¿Qué cambios necesitas hacer para lograr lo que querés a nivel personal y para lograr lo que todavía no estás logrando en los equipos que dirigís? Si hicieras estos cambios, ¿qué impacto tendría esto en tu vida laboral y por qué no en la competitividad del negocio que dirigís? El liderazgo es un fenómeno social que ocurre en la interacción entre los grupos humanos y ese fenómeno va cambiando a lo largo del tiempo. Hoy es una cosa, hace unos años fue otra y seguramente dentro de 10 años el liderazgo va a ser un fenómeno diferente. Hoy siento que hay tres claves que hacen a los grandes desafíos que enfrentan las personas en las organizaciones. El primero de ellos es que hoy todo lo que hacemos lo hacemos en conversaciones y es muy importante que el entrenamiento esté centrado en ayudarte a observar tu forma de conversar y a conversar de otra manera. La segunda cosa importante es que todo va muy rápido. Aceleración y agilidad son dos palabras claves y son dos palabras que nosotros tenemos en cuenta para cualquier herramienta que te brindamos en el curso. La tercera es que hoy en día vivimos con muchas generaciones interactuando juntas, con formas de pensar, con formas de hacer diferentes. El programa de liderazgo tiene que hacerse cargo de ayudarte a enfrentar esos desafíos. El equipo de profesionales que me acompaña en la cátedra de liderazgo es un equipo compuesto para resolver exactamente estos desafíos de liderazgo que nosotros tenemos. Por eso tenemos en el equipo coaches senior que trabajan con las mejores organizaciones de Argentina, coaches que trabajan con profesionales como vos y también tenemos coaches que están a la mano del desafío generacional. La estructura del curso está compuesta por dos módulos y esos dos módulos tienen que ver con lo que nosotros entendemos que es la mejor forma de desarrollar tu liderazgo. La primera parte del curso está centrada en la persona y la segunda en los equipos. La parte que está centrada en la persona lo que busca es que vos te pongas un espejo, te mires frente a él y puedas comprender cómo está tu yo, tus luces y tus sombras y al poder mirarlas puedas armarte un programa de transformación de algunos aspectos personales que vos consideras necesitas para enfrentar los desafíos que tenés por delante. La segunda parte del programa es donde vamos a mirarte en tu conciencia colectiva. Cómo vos jugás dentro de un equipo, cómo vos liderás dentro de un equipo, cómo vos vivís en nosotros. Para desarrollar el liderazgo en los participantes que vienen a la USEMA nosotros usamos cuatro metodologías a lo largo de todo el programa. La primera de esas metodologías es que la persona elija un proyecto de cambio y de transformación con su aspecto personal y con su aspecto colectivo. Lo segundo es que nosotros del grupo de participantes te vamos a asignar un socio para que te acompañe en este proyecto de liderazgo. Vos vas a acompañarlo a él también en este proyecto de liderazgo y va a ser como una experiencia doble a lo largo del curso. Semanalmente te vamos a dar unos ejercicios para que puedas en forma fácil aplicar las herramientas que aprendes aquí. Y te vamos a ayudar con una película por semana. Hollywood ha desarrollado buenísimas películas en torno al tema del liderazgo y hemos seleccionado para cada semana una película que te va a acompañar en este proceso. La cuarta manera en la cual vamos a evocar tu liderazgo es colocándote un coach con mucha proximidad a tu participación en la USEMA para que te acompañe, escuches tus conversaciones y te ayude a desafiar las conversaciones que necesitas tener para cambiar tu realidad. Hay pocas competencias que pueden tener el impacto en tu vida como lo puede tener el liderazgo. Bueno, ¿será este el tiempo ahora? ¿Será este el momento para que vos puedas mejorar el despliegue del tuyo?